Bienvenidos a Reino de Ogum. Hoy hablaremos de los guardianes y guardianas. Antes de empezar te pido que te suscribas al canal, le des tu like al video y que compartas, nos ayuda mucho a seguir trabajando para todos ustedes. Ahora sí, empecemos. En la Umbanda y en los cultos de origen afro, la palabra yu es empleada para referirse a los guardianes. No podemos ignorar que los guardianes representan en todos los planos donde actúan. Una forma de equilibrar las energías del universo. Sin ellos muchas tareas no se podrían hacer, tanto en el plano físico como en el astral. No hay que confundirse creyendo que todos los guardianes realizan las mismas tareas. También en el plano astral es necesario concebir la idea de la especialización. Profundizando en este tema debemos entender que no se puede llamar guardianes a todos los seyús. Hay aquellos considerados seyús inferiores, como las sombras. Según esta óptica, los llamados seyús superiores, conocidos por la Umbanda, pueden ser llamados guardianes. Los seyús inferiores, por el contrario, pueden llamarse sólo espíritus sin compromiso con el bien. Hay muchas acciones entre los seyús inferiores que los diferencian de los kyumbas. El caso de las sombras constituye una fuerza astral nada despreciable, ya que se organizan a semejanza de un ejército, con sus diversos departamentos y jerarquías. Por estas acciones no podemos reducirlos a kyumbas, que son espíritus desordenados. Sin especialización en sus actos. Sin jerarquías ni definición en sus roles. Suelen ser usados por brujos, magos y otras entidades. Hay una gran necesidad de establecer orden y disciplina en todos los ámbitos del universo. De esta forma, la falange de los guardianes desempeña una función de velar por la armonía. Con el fin de evitar el caos. La presencia de representantes del orden. Actuando como fuerza disciplinaria en las regiones inferiores es imprescindible. Si se tiene en cuenta el estado actual de la evolución en el planeta Tierra. Nuestras actividades espirituales sin la dedicación y el trabajo de los guardianes sería un caos. Imaginemos ciudades o países sin policía, sin disciplina, sin orden alguno. En un banda, Eyu es una fuerza de carácter masculino, es activo, de polaridad yang. En los cultos de origen afro, se considera un agente mágico de la naturaleza. Correspondiente a las fuerzas de equilibrio. Desde esta perspectiva, podemos entender que los guardianes representan el orden. El punto de equilibrio, donde cesa el conflicto entre el bien y el mal, entre la luz y la sombra. Los guardianes actúan de acuerdo a la justicia, sin guiarse por las nociones de bien y mal. Ellos se orientan según la ética más amplia y los conceptos cósmicos. Los Eyu es guardianes tienen diversas especialidades y la eficiencia de estas falanges es absoluta. Su trabajo en el mundo no consiste ni pretende eliminar las luchas cotidianas de las personas. Contrariamente a lo que muchos observadores de la realidad argumentan, estos espíritus. Como agentes de Dios que son. No están ahí para evitar que el hombre afronte los problemas que él mismo generó durante siglos. La función de estas falanges no es privar a los individuos o a los gobiernos de los desafíos. Tanto para establecer la paz, como para mantener alejadas las numerosas cuestiones que se están presentando y amenazan a la humanidad. Los guardianes son elementos de equilibrio, no sólo de defensa. Es fundamental destacar la diferencia. Bajo esta óptica, su actuación se limita a la barrera de la libertad de elección de cada persona. Y sus comunidades, a menos que en el ejercicio de esa libertad individual, ponga en riesgo el gran plan divino de evolución para los pueblos del planeta. En ese caso, los guardianes asumen el papel de instrumentos de la ley de causa y efecto, imponiendo un límite y su accionar. Los caveiras. Contrariamente a lo que muchos psíquicos ignorantes dicen, esta legión de espíritus trabaja para el bien, ayudando en los cementerios a aquellos seres que desencarnaron y que por alguna razón permanecen ligados al plano terrenal. Se especializaron en la tarea de la limpieza energética de los cementerios, evitando que magos y hechiceros tengan éxito cuando vienen en busca del fluido vital restante contenido en las personas recién desencarnadas. Su tarea, de singular importancia, consiste en el proceso de limpieza energética, al mismo tiempo que realizan la transición a las esferas más altas, de aquellos espíritus que ya han despertado a algo más grande. El movimiento espiritista suele rechazar el uso de símbolos y nombres extraños. Pero el movimiento espiritista no es la doctrina espiritista. Ciertos planos espirituales habitados por espíritus sin luz y sin rumbo generan una atmósfera energética pesada y muy densa. Ante la densidad de los fluidos, la peligrosidad de muchos seres que se estancan en esos lugares oscuros, y la energía insalubre de regiones enteras del plano astral, hacen que la comunicación con los guardianes se haga difícil en ocasiones. Por lo tanto, nada más lógico que asociar imágenes y símbolos. De esta manera ciertas falanges de espíritus se podrán comunicar e identificar con facilidad. La Legión de María, tan comentada en un libro de la Medium y Bon Pereira, donde sus integrantes exhiben una cruz azul como emblema de su tarea y de su vínculo con estas mujeres tan trabajadoras. Pomba Gira. Es la llamada policía femenina del astral. En un banda se les conoce como Pomba Gira o Bombo Giro. Forman una falange de poderosas mujeres y trabajan en todos los casos que involucran sentimientos y emociones. Cuando la situación está ligada a todo lo emocional. Nada mejor que ellas, conocedoras y especializadas en estas cuestiones. Son portadoras de la garra y la determinación energética. Que distinguen a las guardianas comprometidas con el bien del prójimo. Operan en las encrucijadas vibratorias. Son exímias conocedoras de los problemas del corazón. Ejercen su trabajo con maestría cuando se cruzan los problemas de la razón. La pérdida del sentido común y las emociones descontroladas. No podemos prescindir de su accionar. Ya que desempeñan una actividad fundamental. Equilibran las trabas del corazón, las emociones y la sexualidad. También es muy cierto que existen espíritus tanto femeninos como masculinos. Que han abusado de la sexualidad en sus distintas reencarnaciones y aún continúan con esos desequilibrios. Pero nada tienen que ver con los guardianes o guardianas. Para los principiantes se recomienda estar atentos. Muchos médiums que sintonizan con estas entidades pretenden mostrarse a través de la incorporación como pomballiras. Son farsantes. Espíritus inferiores e irrespetuosos. Que producen mistificaciones diversas. Suelen ser médiums mediocres y sin personalidad. Comprometiendo así la imagen y el trabajo serio de las verdaderas guardianas. Tómate tu tiempo para desarrollar. No imites a nadie. Confía en vos, en tu conexión. Y con el tiempo, ese guardián o guardiana llegará en vos a cumplir su tan preciada misión. Sarabá para todos.